¡Hola! Soy yo, TheBits. ¿Qué me mandan en un nuevo video? Y esta vez estamos en un nuevo mapa de aventuras que salió para la Marketplace. Ya saben que suelo hacer reviews de los nuevos mapas de la Marketplace que salen. Y hoy tenemos el Stonehill Castle. En fin, aquí básicamente nos dice que si quieres aprender más sobre la vida en la edad media, entonces estás en el lugar correcto. Prepárate para aprender una aventura con, pues, básicamente algo real. No estoy muy seguro de qué es lo que dice ahí. Tenemos 10 skins, 10 Completa Funished Castellan Houses, no sé qué es. Y está hecho por Fall Studios, básicamente. Y aquí tenemos algunas imágenes del mapa. Y también nos dan estas skins que tenemos por aquí de Verdugo, de Señor Feudal y todas esas vainas, básicamente. Y vamos a crear este mundo que ya debo decir que lo jugué un poco desde antes. Y, pues, bueno, simplemente les voy a decir lo que tiene y ya está. No hay más misterio. Y creo que esta vez va a ser de las pocas veces que voy a jugar sin quitar el Wi-Fi, ¿eh? Sin quitar el Wi-Fi. Va a ser así, normalito, normalongo. Si se quiere meter un sub, pues, que se meta. Porque realmente no es que interfiera mucho con la historia de este mapa de aventuras. Básicamente porque no la tiene, pero bueno, vamos a leer qué es lo que nos dicen aquí. Bienvenido al Stonehill Castle. En este mapa tú vas a aprender algunas cosas interesantes sobre los castillos medievales y la vida alrededor del siglo XII. Y bien, fíjate mientras exploras. Este castillo está inspirado por la arquitectura de Austria y Alemania. El cual fue construido alrededor del siglo XII. El castillo presenta algunos elementos de defensa, pero fue usado para residencia de los nobles. Dentro del castillo aquí hay varios salones, cocinas y cuartos para los señores y señoras del castillo que vivían en los cuartos para los sirvientes. El castillo, como el Stonehill, es llamado Castillo del Valle. Un castillo del Valle es un castillo construido en un terreno natural, creo que es lo que dice. Este es un término derivado del alemán Hohenborg, usado en el categoricismo del castillo, el sitio por el Totografic Location. Vale, básicamente es eso. Y pues bueno chicos, aquí tenemos pues lo que vendría siendo la aldea. Allí arriba está el castillo al cual vamos a ir de una vez. Aunque primero hay que abrir los cofres porque es que algunos cofres tienen cositas interesantes para nosotros. Como por ejemplo esto. Aunque hay algunos que también tenían comida, lo que pasa es que ahora no los estoy encontrando. También me voy a llevar la armadura de caballos porque los caballos pues me van a servir para mostrarles más rápido el mapa de aventuras básicamente. Vamos a seguir subiendo y si me encuentro algún cofre hacia arriba me vendría bien que tuviera comida, la verdad. Pero creo que eso no va a pasar y voy a tener que aguantar hambre hasta llegar al castillo, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Oye, tengo yespanes en el inventario y yo ni me hago cuenta, es verdad. Cierto que nos dan espada y comida al comienzo del mapa. Mauri Wagtraff. ¡Ole, Mauri! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi review. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi review del mapa. Del nuevo mapa. De aventuras. Mauri, varias veces has estado en los directos y nos has estado comentando y eso. Realmente no me molesta que estén aquí, que esté aquí, pero bueno, me quise colar a ver qué pasaba. Básicamente, pues me atrapaste en medio de un video. Si ves esto, saludos, Mauri, que estaba grabando un video. A ver si se mete otro sub. Ok, vale. Nada, solo estoy haciendo una review. Nada, solo estoy haciendo una review. Estoy haciendo una review y explorando el mapa. Y haciendo una review. Y explorando el mapa. Que nunca dejo de meterse a los subs en los mapas de aventuras, pero ya que este, pues prácticamente... Pues no tiene historia ni nada, pues los voy a dejar. Oye, aquí dice también alto caballo y... Ah, vale. Que ya había cogido las cosas. Muy bien. Vamos a montar el caballo y que se enamore de mí. Vamos, enamórate caballito, enamórate. Muy bien, creo que necesitas unas cuantas manzanitas, ¿verdad? Vamos, vamos, come un poquito, come un poquito, come un poquito, come un poquito. En fin. Ok, vale. ¿Ya quieres huir, bendito caballo? Oh, por Dios, la batería. Bien, perfecto. Ya tenemos caballito. ¿Vamos a despedirnos educadamente? Bueno, pues no. No vamos a despedirnos educadamente. Bien, perfecto. En fin. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, sí, vale. Les estaba mostrando esta zona. Esta zona es bastante importante porque tiene armaduras, básicamente. Aquí tienen armaduras que, pues bueno, están aquí por si las llegan a necesitar. Ya que si se les hace de noche, pues las van a necesitar, básicamente. Pero estas son las armaduras de la zona de pobres, básicamente. No se metan aquí, chicos. No se metan aquí. Aunque les digo que aquí al fondito hay un cerretito que pensé que era mejor que esto. Porque había un cofre que tenía manzana dorada y acabo de perder ese cofre, la verdad. Bueno, en fin. Que hay cofres ahí con manzanas doradas, así que ténganlos en cuenta. Pero lo que sí les puedo mostrar es la zona que tiene, ¿cómo se dice? Que tiene una armadura de hierro, la cual está aquí. La cual les va a venir bien cuando se haga de noche. Y créanme, sí se va a hacer de noche. Es peligroso. Bastante peligroso aquí. En fin. Voy a ponerme esto, voy a ponerme esto, voy a ponerme esto, voy a ponerme esto. Y tenemos espada también, creo. Sí, espada de hierro. Y acabamos de subirme a nivel, básicamente. En fin. Tenemos esto, estos de hierro por si los llegan a necesitar. Y, pues bueno, eso es lo que tenemos por este lado. Y ahora, si me permiten seguir por aquí, les voy a mostrar una de las peores cosas de arquitectura que se pudieron haber inventado los del mapa de aventuras. Aquí tenemos... Vale, aquí no era. Aquí tenemos que esto estaba por aquí, mejor dicho. Esto está por aquí, esto está por aquí. Aquí tenemos esto. Y seguramente se preguntarán, ¿para qué sirve esto? ¿Qué hay aquí? Pues básicamente sirve para que te saques... Uy. Para que te vayas del castillo allí al fondo. Es como una especie de... Tiren aquí a todos los que se quieran fuera del castillo y así. No sé por qué existe esto, pero está ahí y, pues bueno, básicamente eso. No voy a tirarme por ahí porque ya me he tirado antes y no fue bonito, la verdad. En fin, también tenemos por este lado, porque lo van a necesitar también, camas. Camas lindas, hermosas y bonitas. Que están por... Como por aquí. Oh, Dios, esta zona no la había visto. Ok, vale, estas son primeras impresiones porque esta zona de verdad no la había visto. Aquí hay una atalaya. Aquí hay una atalaya. Pero en serio, sí necesitan camas, de verdad, en serio. Las van a necesitar. Las van a necesitar porque al parecer el juego como que no cuenta que hayas dormido y... Y te aparecen fantasmas, básicamente. Es solo eso. Fantasmitas. Aquí está la manzana, perfecto. ¿Ven? Les dije, yo no estaba mintiendo. Hay manzanas y cosas varias. Pero bueno, la cama como que no la voy a encontrar. Así que básicamente vamos a cortar el tour y voy a usar el caballo para llegar a la última zona del castillo. Bueno, a la última zona del mapa, mejor dicho. Que he visto. Pero ya les digo, esto es solo... Mira, tienes un castillo, vete a explorar. Final. Es todo lo demás. No hay nada más, de verdad. De verdad. No sé dónde estoy. Ah, vale, estoy... Estoy en un lugar. Ok, sigamos. Que esto era como por aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Aquí está la salida. ¿Dónde estás, caballito? Fiel corcel. Amigo y hermano. No encuentro las camas. Sé que estaban por este lado, pero ya las perdí. No sé dónde rayos están. ¿Dónde retróganos están? Tal vez aquí. Esta zona no la he visto, eh. Tampoco. Vale, ahí están las cam... Oh. Es una cama falsa. Maldita sea, las camas falsas son un engaño total. Un engaño totalísimo. En fin, pues vale. Aquí no hay nada. Más que miseria y algo de oro. Pero nada es nada, eh. Vale, voy a salir de aquí. Aquí tenemos el botoncito para salir. Vamos, presiona el botón. Oye, presiona el botón. Listo, muchas gracias. ¿Dónde estás, caballito? Que te había traído por aquí. Pues vale, no encuentro el caballo. Se me perdió el caballito. Qué triste. Ah, y otra cama falsa. Perfecto. Sé que dije que les iba a mostrar todo, pero es que esta zona tampoco la había visto. Y solo más camas falsas. Nada más. Nada más, malditas camas falsas. Qué triste. Lloremos todos. Ok. ¿Dónde está el caballo? Que lo estoy buscando hace rato y ya no lo encontré. Caballo. Caballo. Venga, si usted pa' acá. Venga, si usted pa' acá. Caballo. Caballo. ¿Dónde está el caballo? En serio. Ese caballo me ha causado muchos problemas en estos días, eh. Ah, pues ni modo. Me voy a tener que ir sin el caballo. Ya que... Ya que... Ah, ahí está el caballo. Menos mal, ya me estaba poniendo melancólico y todo por tu culpa, caballo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vamos a ir a la última zona antes de que oscurezca porque esto se va a poner muy feo cuando oscurezca. No me gusta enfrentarme a los fantasmas, eh. No me gusta. Son demasiado fastidiosos. Ok. La última zona que les digo ya está desde aquí. Esta zona es para volver allá abajo por si quieren volver al pueblo. Pero la última zona del castillo, del mapa de aventuras, porque ya el resto es como puro survival normal. Pura... ¿Cómo decirlo? Pura generación normal. O sea, con los mismos enemigos y todo lo demás. Pero solo eso. Básicamente esto es como darte un boost de inicio. Este mapa. Ok. La última zona es esta casa. Que tenemos aquí. Y ya está. Aquí me causa mucha gracia porque tenemos esto. Y este truco me encanta. Yo lo usé para mi mapa de aventuras de... De... Out of the Virtual World. Out of the Virtual World. Perdón. Soy el creador y lo pronuncio mal. En fin. Que lo usé para ese mapa de aventuras. Lo que pasa es que todavía no lo publico porque aún tengo mucho, muchísimo que hacerle. Pero bueno. Estos días me lo he tomado como más para mejorar el canal y eso. Pero probablemente vuelva a hacer lo del mapa de aventuras. Que casi no me sale lo que digo. En fin. Que básicamente tienen esta casa y eso es todo lo que hay por aquí. Básicamente. No hay nada más. Siempre que yo veo esta zona. Siempre anochece y se oscurece todo y... Y se lea aquí. Se lea aquí bastante. En fin. Que solo tenemos eso. Ya si sigues el camino, pues lo que vas a encontrar sería esa casa. Y poco más. El camino se desbarata aquí. Como ven. Como ven. Aquí ya no hay más camino. Lo único que hay es tristeza. Y... Si sigues más adelante tal vez una aventura increíble. Pero eso depende de ti. No de mí. En fin. Vamos hacia adentro. A la otra casa. La última casa que queda. Esta es la última, última casa que queda del mapa de aventuras de todo el terreno. Y ya está. No voy a explorar todas las casas. Pero ya que está aquí. Pues... Bueno. Solo le voy a echar un vistazo. Hola. ¿Hay alguien en casa? Uff. Ese aldeano me asustó un poquito. Debo decir. Ese aldeano me asustó un poquillo. En fin. Tenemos esto. Tenemos esto. Esta... Nadie tiene camas reales aquí o qué? ¿Por qué tienen todos camas falsas? Esta... Era la puerta de salida. Perdón. ¿Por qué nadie tiene camas reales? De verdad. De verdad. En serio. ¿Qué? ¿Qué problemas tienen con las camas reales? De verdad. ¿Por qué no nos dejan usar camas reales en este mapa de aventuras? Odio este mapa. Odio este mapa. Bueno. No lo oyo tanto. En fin. Pues tenemos eso. Básicamente. Y un pequeño mirador. Ya ven. Ahí están los zombies paseándose por los viñedos. Yo me voy a meter aquí dentro. Me voy a poner en seguro. Me voy a poner en cuarentena. Y todo lo que quieran. Pero en fin. Este ha sido el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado. Siempre ponen like. Suscribirse. Etcétera. Etcétera. Recuerden que también tienen la función de miembros del canal. Por si quieren apoyar con algo más que una suscripción. Que aunque se agradece. El like y la suscripción. La suscripción. O sea. El like. Y la suscripción. Se agradece también el botón de miembros. La verdad. Pero también se agradece mucho el like. Y el botón de suscripción. En fin. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos. Después. Bye.